Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallon vamos a continuar con un nuevo episodio con Damián de I Can Drive y le voy a enviar un saludo a Alejandro Suárez que me lo pidió, me dijo por favor Chagallon envíame un saludo así que nada, se lo envío y espero que lo disfrute vamos a darle el juego un segundito, quiero hacer un par de cosas, tres ya chicos, ahora sí, entonces rematch y vamos a intentar superar nuestro récord pero estuvimos viendo los récords mundiales y hay tipo, hay gente que ha hecho 7000 y es demasiado, la verdad, 7000 es demasiado entonces, ¿seremos capaces? yo recién estaba jugando solo y hice como 1500 o sea, de Nantes bueno, nosotros habíamos hecho 1040 pero fue pura suerte porque me tocaron puros rectitos curva curva ya eso, pensé que, oh conchito madre hicieron un update hoy día de hace poco sí, lo caché, cuando inicié el juego parecía ahora puedo girar las cosas con el click derecho buena a ver cuidado con la pelota, cuidado con una weá que gira y curvita No, ya cagué, 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 cagué. Cuando te vayas a tirar al agua, dime, me voy a tirar a la izquierda o a la derecha y yo pongo una cuestión ahí, buen man. Ya, perfecto. ¡Encorgonizarnos! Curva a izquierda, curva a izquierda. Oh, buen. Ya, voy a volar, ¿eh? Oh, lo peor del mundo, buen. Hermano, se acabó el par aquí, hueón. Lo peor del mundo. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juego antes era chévere. No puedo creerlo, ¿eh? Ahora sí. Ya, dale, dale. Curva a la izquierda. Espérate. Vamos que se puede, vamos que se puede. Curva para arriba, dale. Uuuu, no me dijiste, hueón, no me dijiste la curva. Te dije curva para arriba, hueón. No, hueón. Sí, hueón. No, hueón. No, hueón. No, hueón. No, hueón. No, hueón. Debe pagar la adrenalina del juego. Jajaja. 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 Dios santo. Uh, no pusiste nada, hueón. ¿Por qué? Porque ya los calculo, hueón. Ah, eh, la calculadora. No, gancho su madre, hueón. Hermano. 800. Es que... 800. Si yo manejara, haríamos 5000. Nooo. Sabe que tiene que intentar superarse. Curva, ¿para dónde vaya a ir? Para acá. Jajaja. 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 Tan buena esa. ¿Para dónde vaya ahí? Taaah. Te pongo una muralla, eh. Jajaja. Es que pensé que se había girado, hueón. Jajaja. Izquierda. No, derecha. Pero, hueón, te sigue. Te coche tu madre, hueón. Que es la tipa, hueón. Jajaja. Jajaja. Izquierda, derecha. Fue mis click, hueón. Apreté muchas veces, click, se dio vuelta. Y me decía a mí que yo soy como el chico, hueón. Jajaja. 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 Izquierda. Pero, ¿cómo? Jajaja. ¿Cómo ponen esa hueá ahí, hueón? Esa hueá en el speed, hueón. Justo, hubiera una curva y ponía en el speed, hueón. Hermano, yo no fui. Izquierda. Ya. Jajaja. Jajaja. Concha, su madre, no la puta, su madre, hueón. No lo pusiste, tío. Hermano, te hice el medio camino, hueón. Tú no pusiste, hueón. Si, hueón. Qué pasó, hermano. Leo FNX, tú no pusiste, hueón. Jajaja. Cómelo, hueón. Almítelo. ¿A dónde, hueón? Soy el mejor del universo. Ya. Izquierda. Ya. Guau, 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 guau. Concha, su madre, hueón. Hermano, eres terrible chueco, hueón. Si te puse uno ahí. No. Y caí, hueón. Izquierda. Oh, casi explotó, concha, su madre, hueón. No, por eso. Pero avísame. Dale, 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 dale. No. 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 Esa hueá no la avisaste, hueón. Hermano, guau, tu hueá pasó aquí, hueón. Esa hueá no la avisaste, hueón. Hermano, ¿cómo? No. No veo nada. Avísame. Hay una pelota que te va a empujar a la... Uh. Hay un molino, hermano. Así que hay doble molino, hermano. Ya. Oh, jeje, hueón. Si no va a dos por hora y hueón, choca en la hélice, hueón. Pero si hueón va a dos por hora en la hélice, hueón. Ya, hueón, el tiempo, la distancia. No, hueón. No, hueón. En el colegio ni una hueá. Cuidado que hay una hueá que rebota al medio. Agua. Agua. Pa' delante, pa' delante, pa' delante. Uh. Molino con chisumadre, hueón. No veo. Oh. 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 Ayuda. Ayuda. Uh. No. Molino, hueón. Uuuh. Uuuh. Buena, estamos casi mil. Casi mil. Pa' mi que hay gente que... No, hacen trampa, hueón. Recuerden a chi. No son los que creen que me pueden poner tiempo infinito, hueón. Siete mil es mucho, hueón. En serio, es muchísimo. Vamos, setera. Mira, si yo llego a dos mil, sinceramente ya soy feliz. ¿me retirai? ¿como leyenda? como leyenda como leyenda fortuita seguire leyenda no no por favor no 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 970 casi 3 por cabrón no hubiéramos roto el récord el récord guinness hay que hacer el récord guinness en cada episodio hay que mejorar nuestro récord por acá por acá madre no puedo creerlo 400 yardas ya por favor concéntrate concentrado izquierda ya no veo nada izquierda pero dijiste izquierda hermano como escúchame no veo nada tú venís y sale bolsito cuando me acerco veo en la izquierda ya ok versarte mortal no puedo creerlo en serio no no vamos por favor yo sé que puedo de todos vamos que se puede por favor no no eso por favor dale dale para que lado para que lado para que lado no pero bueno pero bueno no decide este coche es tu madre pero bueno es que me poní nervioso por ahí para casa para el lado para todos lados Yo pensé que había seguido derecho y después no seguí derecho, me engañé ahí Porque, weón, la cuestión ni iba para atrás, weón Esa cosa que pusiste iba para atrás Para la izquierda Ya, para allá, para allá, para el molino, para el molino Para allá, para allá, para adelante, para adelante, weón Se va a caer esa, weón ¿Cómo se atacaban? Es que a medida que avanzáis, creo que se van recargando Puta, no puede ser, weón Tenemos que dejar el record, ordinariamente Guinness, weón Weón, yo pido, no pido más de 1500 por ahora, weón En serio, yo no pido más de 1500 Cuidado con la pelota en medio Sí, la guía, pero vamos, vamos Vamos positivo, vamos positivo, vamos positivo Weón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, weón? Es tan fuerte, weón El recubre otro, hermano Pero eso me deja... No, maneja bien, weón Pero, ¿para qué estamos con weón? Maneja ahí como el pico, weón Weón, weón, ponés pura mierda Vamos, vamos, por favor, ponga más decente, weón Ya, izquierda Vamos Izquierda, izquierda, tú me dijiste izquierda Pero weón, ¿para dónde? Para izquierda, ya Izquierda, ya Izquierda, ya Derecho, derecho, derecho Ya, con la pelota No frenías, tenés Muna puta su madre, weón Ya, weón Cuidado, hay una weá que gira antes de verla derecha Sí, 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 sí Pa' delante, pa' delante, pa' delante No veo nada, ¿no? ¡Para el medio, weón, a para el medio! ¡No! AAAAAAAA Uy, 1.200, 1.200, 1.200 1.200 Nuevo récord mundial, weón Superamos, vamos, vamos Oh, estoy con la emoción, weón, vamos, vamos ¿Vos qué se puede ir? En serio, weón Hermano, weón, te dije cuidado con la weá Quiero ir Pero yo era lentito, weón pero te fuiste derecho a la wea iban el tito no es tan facil controlar ween ya,vam jajaja que wea lo weo ay wea lo wea pasa ahi ween ween hicimos 1200 ween 1200 es mucho ween por favor pon bien eso pon bien ya estoy controlando esta wea ya,vamos pero si no haya menos de la velocidad como? si no haya menos de la velocidad vamos vamos por favor vamos vamos teton te voy a echar para atras no, no me echo para atras pero weon pero weon que onda que onda weon o que sea ya cumplimos un record nuevo weon me siento satisfecho igual, pero quisiera mas, por favor teton, pon las weas bien ya, esa cuidado en la wea al medio esa wea es muy difícil de esquivar weon al medio, quita, no se mueve weon se mueve es muy difícil de esquivar weon es muy difícil de esquivar weon es demasiado difícil para mi de esquivar weon con la wea del medio cuidao con la wea del medio no me vas a intentar nunca weon conchale, conchale, conchale que? ¡Cúchale! ¡Cúchale! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me caga nuevamente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que se puede! La bolita no es tan difícil. Estas cositas tampoco son difíciles. Ya, izquierda, ¿no? Va, estamos bien hasta el momento. Esto sí es un poco más difícil, pero ya lo logré pasar. ¡Ya! ¡Iiiiii! 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 ¡No! ¡No! ¡Ochocientos! ¡Ochocientos, güey! ¡Ochocientos, güey! ¡Ochocientos, güey! Pero, hermano, ¿qué te pasó, güey? Este era chévere, güey. Güey, 1200. Es un gran récord. Tienes que sentirte orgulloso de nuestro avance, güey. ¡Ya! ¿Y aquí qué hago? ¡Se puso a la izquierda, güey! ¡Mira! ¿Qué hago? ¿Dime qué hago ahí? ¡Ochocientos,ARRu? ¡Ochocientos,ARRu! 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 ¡Ya, güey! ¡Espérate! ¡Por favor, ya! ¡Avíspate! 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 ¡A la izquierda! ¡Ya! ¡Eso es controlable! ¡Todo eso es controlable por ahora! ¡Ya! ¡Vay a elegir a la izquierda! ¡A la derecha, ¿no? ¡A la derecha! ¡Ya! Pero bueno, es medio complicado ya. Ponla pa'ca, ponla pa'ca, ponla pa'ca, pa'lacá, pa'ca. No, 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 pa' delante, pa' delante. Pero, weón, ¿qué weón es esto, loco? ¡Weón! ¡Qué weón! ¡Esto, weón es chiste, weón! ¡Weón, qué weón es esto, weón! ¡Madre, qué weón! ¡Weón, te ves, weón! ¡El mejor camino, weón! Ya, y tengo que seguir esa weón, weón. Ya, ya tengo una idea. A ver, ¿cuál es tu idea? Pon weas, por favor, decentes, coherentes. Sí, sí, ya tengo una idea, hermano. Tengo una terrible, weón, la opulenta. ¡Puta! ¡Pero! ¡Hermano, weón! ¡Este! ¡Este es mi mayor perdición de la vida, weón! ¡Es tu nemesis, weón! ¡Es mi nemesis, weón! ¡Es peor que la bebida! ¡No! Weón, Sparky, por favor, eso. Por favor, pon algo decente, weón. ¡Ya! ¡No! ¡Es que si puede! ¡Por favor! ¡No! ¡Y en curva es lo peor que hay, weón! ¡Esa weón en curva es imposible! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Aguerra en mucha velocidad! ¡Ya este va a ser el último intento por el día de hoy! ¡Pero! ¡Igual hemos mejorado! ¡Vamos a intentar romper récord ahora! ¡Mil doscientos ya lo hicimos! ¡Así que! ¡Te tome adelante! ¡No! 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 ¡Bueno, chicos! ¡Esto va a ser por el día de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Así que nada, chicos! ¡Eso más que todo! ¡Gracias por verme! ¡Y agradezcan también a Don Damián que está jugando con nosotros! ¡Un abrazo! ¡Cuídense!